Unión Bellavista Se nos complicó al comienzo, nos metieron un gol, nos agarraban desprevenidos, se nos cerró el arco y gracias a Dios que faltando 10 minutos pudimos volver al partido. No mostró su mejor cara, le costó hacerse con el esférico y proponer jugadas de peligro. El aporte de Jimmy Mamani y Augusto Portugal fue clave a lo largo de la distrital para hacerse con su campeonato y la clasificación. Nos ha costado mucho llegar a esta etapa, una jornada muy larga porque se han jugado domingos, a mitad de semana y ya la gente como que llega un poco golpeada. Y justo este partido teníamos que ganar para clasificar a esa etapa después de 8 años y muy contento por eso. Con esta acción Unión Bellavista encontró el tanto del empate con Luis Monroy. Uno que viene de la banca corrió, la metió y bueno ya con ese empate ya nos venimos con todo para darle igual al partido. Con las tablas en el marcador, Bellavista tuvo que arreglar mucho para sumar de 3, el empate no les favorecía. Colonia vendió cara a su derrota, propuso su juego, generó ocasiones en el arco rival. Falta en el área, Augusto Portugal colocaba el 2 a 1. Colonia cedió espacios, Bellavista los aprovechó, Luis Monroy sentenciaba el marcador. Debido al empeño que pusimos todos los jugadores, vino el gol, le hicimos todo lo posible para poder voltear lo que encuentro, ya que nos iban ganando por uno. Unión Bellavista y el Palacio serán los representantes de la Liga de Fútbol de Sachaca para la etapa provincial de la Copa Perú. Agradecerle también al hinchado que nos ha venido a apoyar todas las fechas, todos los partidos y la alegría también se comparte con ellos.